Dentro de un plan de infraestructura nacional se va completando en todo el país la conectividad a través de los beneficios que brinda el moderno sistema de fibra óptica. Felizmente también este tipo de infraestructura está llegando a la provincia de Entre Ríos. Dialogamos con Pedro Baez, responsable del Ministerio de Comunicación y Cultura que nos brinda detalles de esta importante noticia. En nuestra provincia hace unas semanas que estamos trabajando debemos tener hoy desplegado alrededor de 300 kilómetros en realidad del tritubo, lo que se denomina en la jerga técnica que habrán visto muchos entrerrianos que circulan por las rutas de la provincia enormes rollos de cable negro. Hace unos días me llamaba la intendente de Feliciano para preguntarme qué eran esos rollos enormes a la entrada del pueblo. Bueno, es ese tritubo dentro del cual luego se despliegan los pelos de fibra óptica. 64 pelos va a tener nuestra red provincial de una capacidad de transporte digital muy importante, muy muy importante, casi ilimitada. en concreto se trata de una obra que en una primera etapa va a tener unos 1800 kilómetros de red provincial, 600 en una segunda etapa sin solución de continuidad, o sea una seguida a la otra. Quizás la segunda etapa comience antes de terminarse la primera y que se van a sumar a unos mil kilómetros de red troncal que ya hay construido en la provincia. De manera que Entre Ríos va a quedar con una capacidad de conectividad muy importante, al igual que toda la Argentina en una experiencia, en un plan que es inédito y que es modelo en el mundo. ¿Cuánto nos alegra que la provincia de Entre Ríos esté definitivamente integrada al resto del país y se vayan cumpliendo estos objetivos de desarrollo? Y es oportuno recordar aquella etapa del Mundial del Fútbol de 1978 que vimos gigantescas antenas que nos permitían disfrutar la televisión color y este fantástico escenario del fútbol. También imágenes que transitaban por todo el Mercosur y que llegaban a Brasil. Hoy se vive esta fantástica idea de la fibra óptica. Está buena esa metáfora. Yo suelo remitirme a una situación aún anterior. Creo que estamos en una etapa o en una situación semejante a lo que habrán vivido aquellos visionarios de Entre Ríos de hace muchos años atrás que quizás parado en alguna loma de una cullilla entrerriana sin llegar a imaginarse todo lo que podía producir, pero sí sabían con certeza que había que construir en Entre Ríos una red de caminos primarios, secundarios. Y de resultas de esa infraestructura hoy tenemos la provincia que tenemos. Bueno, nosotros estamos creando una etapa parecida. Hoy estamos comenzando a construir esto que son las autopistas, no ya del futuro, son de la actualidad, las autopistas digitales. Y realmente, aún para los más expertos que diseñan y piensan esas redes, creo que ni siquiera para ellos alcanza a ser visible la cantidad de aplicaciones, el impacto tremendo que va a producir en términos concretos. Pero sí, al igual que ellos, estamos convencidos que es el momento y que hay que hacerlo. Y que, por supuesto, tendrá un impacto absolutamente revolucionario en nuestra industria, en nuestro sector financiero. Por supuesto, también en el sector público y de la manera que se está pensando con llegada directa al hogar para todos los entrerrianos. Imaginate la posibilidad de que el sector público pueda tener interconectado su sistema sanitario para que del primer hospital regional de referencia hasta el último centro de salud estén interconectados y los profesionales médicos puedan, en teleconferencias, acceder a una auditoria clínica, a atender a un paciente casi como si lo tuviesen al alcance de la mano, o al sistema educativo, permitiendo interconectar nuestras universidades, nuestras escuelas, el sistema recordatorio. En fin, todo lo que puede, lo que implica tener esta infraestructura de conectividad, me parece que va a consolidar el despegue que ha tenido Entre Ríos en estos últimos años y que nos va a poner en un lugar muy importante.